hola 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 qué tal cómo andan gente yo soy flaco bienvenido a mi canal hoy tenemos a uruguay contra ecuador en el segundo partido de las eliminatorias rumbo a catar 2022 un partido que se va a jugar en quito siempre es dificilísimo jugar en quito para cualquier selección no sólo para uruguay para mí los tres lugares más difícil para jugar como visitante en su américa es bolivia colombia y ecuador y yo estoy hablando de uruguay o sea esos tres lugares son muy difícil para uruguay como visitante yo no sé capaz que tu selección cuando va a bolivia o cuando va a colombia juega bien y sale con un resultado pero para uruguay hemos ganado en ecuadores hemos ganado hemos ganado en colombia y hemos ganado en bolivia pero no pasa todos los días ecuador tiene un equipo muy joven en la maravilla ecuatoriana en estos momentos el pibe caicedo y tienen otros jugadores también el arquero que gigante que juega en belestarsfield ecuador tiene un buen equipo todos jóvenes con rapidez y estar ahí va a ser una selección muy muy poderosa en el futuro y créeme créeme ecuador tiene un buen jugadores sólo le falta experiencia pero cuidado con ecuadores bueno 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 ya no hablo más si te gusta el vídeo deja un like vamos uruguay carajo y si no estás todavía suscríbete a mi canal si quieres ver más reacciones yo hago vídeos de reacción sobre los partidos de piñarol de uruguay y vamos a ver si hago algún vídeo de reacción sobre equipos europeos vamos a ver es bueno vamos uruguay carajo empieza el partido la primera llegada primera llegada primera llegada primera llave vamos a ver vos uruguayos estás contento con campaña de arquero o querés otro arquero tenés idea de quién querés como arquero después de muslera o sea campaña no es malo campaña pero creo que hay otros hay otros arqueros uruguayos que pueden pueden hacer la pelea por la titularidad de ese puesto dejámoslo en comentario quién quién quieres ver como arquero de uruguay bo me cortó el wifi de vuelta se me cortó el wifi de vuelta toda esta semana ha tenido problemas con el wifi se me cortó tuve que poner el partido de vuelta y cuando pongo el partido cuando pongo el partido veo que ecuador está 1 a 0 está 1 a 0 vamos a ver la reiteración muchachos porque 15 minutos y ya estamos perdiendo 1 a 0 despertaste la concha de tu hermana no me hagas el calentador hoy mirá el gol del corner mirá jugada preparada tiró al área saltó quién fue caicedo nos están cogiendo por el lado de viña viña está dormido está dormido qué onda 1 a 0 dale dale esto lo podemos dar vuelta bien 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 está a sair no no está a sair está a sair nández nada está a sair está a sair yo lo vivo y luego estaba a sair pero mira boludo no te digo yo ya yo estoy tramado gracias a un partido el partido donde uruguay jugó contra perú en la copa américa sabes por qué estoy tramado porque grite como 50 mil goles y el juez anuló todos los goles entonces grite como un pelotudo pero ahora con esta nueva regla donde se tiene que terminar la jugada no y después se cobra es cualquiera o es cualquiera me dio sensación que Brian estaba a outside era outside no tenía la razón pero esta regla que se tiene que terminar toda la jugada o cobrar cuando ves el outside cobrar la outside y ya fue la puta que te parió a mamá dónde está viña boludo dónde está viña ¿dónde está viña? te voy a preguntar dos veces más dónde está viña y dónde está viña boludo ese loco estaba más solo que el 1 por ese lado de la cancha donde mierda está viña ¿para qué mierda lo tenemos en la cancha loco? entre la manguera y el valle del chota entre la manguera y el valle del chota ¿qué? ¿por qué está la valle del chota? ¿qué dijo? independiente del valle del chota ¿de qué estamos hablando boludo? ¿qué onda acá? ¿por qué estamos hablando de chotas? ¿otra vez por ese lado boludo? ¿otra vez por ese lado? ¡ay mamita! mirá dónde pasó esa pelota otra vez por ese lado boludo otra vez por ese lado nos están cogiendo vos le estás pintando la cara a la fucking viña ¿qué onda loco? la defensa está muy mal está muy mal y vos antes que hablen Araujo es un pibe es el primer partido está jugando en Quito el primer partido ¿ok? no podés esperar mucho de él ¿ok? no cada debut es como la de Jiménez cuando entró contra Colombia y se comió a Falcao no todos los debut son así loco Araujo es un pibe y tiene un buen futuro está Godín no no campaña no la ¡concha de tu madre! ¿vos viste eso? ¿vos viste eso boludo? campaña en la puta que te pareo no se hablan no se hablan boludo Godín vos vos gritale vos voy por la pelota salió campaña Godín fue por la pelota no 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 cualquier cosa pasa en esta jugada boludo anda a cagar la defensa está pintado boludo pintado ¿qué onda vos? ¿qué onda? el Cáceres el Cáceres es donde anda manejando un Ferrari la concha de tu hermana no se ve en el partido le pegó en la mano gol le pegó en la mano ya te digo ahora ya te digo ahora ¿sabes por qué no lo grito? porque le pegó en la mano lo vi desde China boludo los vi boludo vas a ver vas a ver le pegó en la mano este bar de mierda vas a ver vas a ver ¿qué te dije yo? ¿qué te dije yo? ¿qué te dije yo? la re concha de tu hermana le pegó en la mano claro le pegó en la mano boludo yo sabía yo vi la jugada pegó en la mano y digo gol ¿pero sabe por qué no voy a gritar gol? porque estoy tramado el bar el bar es mi peor enemigo y vienen los chilenos y vienen los chilenos y van a decir bar Uruguay Urubar Urbesto pero chupame los huevos chupame los huevos porque ¿sabes qué? este bar de mierda no te deja gritar un gol y no solo a nosotros no solo a los chilenos no solo a los colombianos o 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 no podés gritar un gol porque nunca sabés termina la jugada y después el pajero de arriba tenés que chequear el bar o sea está todo bien es parte es parte del juego ahora pero hasta cuando boludo yo vi era mano iban a hacer el bar por eso no lo grité bueno 2 a 0 seguimos no gana una 90 al cubre oh mirá el pase que le dio mirá el gol que le yo what the fuck alguien me puede decir que está pasando alguien me puede decir lo que está pasando acá eh que onda eh donde fueron a un baile ecuatoriano eh anoche que onda eh se tomaron todo eh se emborracharon con ceviche que onda que onda acá boludo 5 minutes later ah mirá oh estamos perdiendo 4 a 0 y lo único que puedo hacer es reírme reírme porque estamos jugando mal estamos somos horrible boludo somos horrible ahora el pase el enganche la definición boludo fue un golazo fue un golazo lo tenés que admitir fue un golazo nos están pitando la cara los ecuatorianos y yo 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 quiero saber algo ¿dónde está Bentancur? bueno 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 penal penal eh le hizo falta le hicieron falta a cabecita Rodríguez 83 minutos Suárez va a tomar el penal el juez fue a VAR a ver qué onda y nos dieron un penal fue penal sí puede ser sí pero está me chupa tres huevos el penal porque onda estamos perdiendo 4 a 0 y en realidad yo creo que no merecemos ni un gol de la manera que estamos jugando es horrible va Suárez gol pide hermano mano penal 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 otra vez para Uruguay mano de Ecuador mano de Ecuador aunque bueno 4 a 2 dieron 10 minutos de descuento yo nunca vi nada así en un partido de fútbol ustedes vieron algo así porque yo no 10 minutos de descuento va otra vez Suárez Suárez golazo 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 sacala bueno 4 a 2 4 a 2 Uruguay pierde bueno gente terminó el partido 4 a 2 un partido asqueroso de Uruguay hay que decirlo ahora para todos que le chupan bien la pija a Pentancur yo quiero que me digan dónde mierda estaba en este partido dónde mierda estaba contra Chile porque ganamos ese partido pero no me venga que Pentancur jugó un gran partido porque casi no se vio en este partido menos Pentancur es un cuento ¿estamos? estamos de acuerdo Pentancur no me importa es joven esto y el otro boludo tenés a uno de los mejores mediocampistas en la historia de fútbol como Prilo dirigiendo a Juventus y no pone a Pentancur alguna razón tiene que tener no es bueno me chupa 3 huevos lo que digan no es bueno Valverde o Nandes Valverde o Toreira Valverde o Aaron Barry ok Aaron Barry no me sale el doble ya saben ya saben no me sale no me haga calentar porque ya estoy caliente o sea Valverde con otro otro tiene que tener a otro al lado no puede ser Pentancur hasta que Pentancur sube de nivel hasta que Pentancur mejore su juego no tienen que jugar como titular ponelo en el banco el loco anda por toda la cancha dormido boludo es re lento el loco pero shrekondra lento culiao o sea ya me tiene y ahora pa que mierda tenemos a Rossi en el banco si la anda rompiendo eh pone a Rossi probalo y pone a Damian Suarez que hace años que anda jugando como como un fucking dios en Getafe la anda rompiendo en Getafe ok dale chance a el Cáceres ya fue loco gracias por todo pero andate en tu Ferrari ya fue Damian Suarez o a otro no se otro joven yo que se pero así no así no Suarez ya está para mi Suarez tiene que estar en el equipo solo para hablar para dar confianza y experiencia pero que esté en el banco es cabecita de Rodríguez y Maxi Gómez para mi después cuando vuelva Cavani que pone Cavani de titular porque tiene que estar y lo pone con cabecita lo pone con Maxi pero Suarez ya no puede jugar mago disculpa es mi opinión ok va a haber hinchas de Suarez que me van a putear todo pero para mi Suarez ya está o sea lo traes está en la selección pero no está para jugar 90 minutos puede jugar si dejarlo jugar pero 90 minutos no dale chance cabecita a los otros delanteros a Núñez y hasta Rossi podés ponerlo como delantero pero Suarez ya está gracias por todo Suarez la verdad gracias por todo y bueno el próximo partido de Uruguay va a ser contra Colombia el año que viene no me fijé dónde vamos a jugar si es en Colombia o en Uruguay pero pero bueno tenemos un montón de partidos para jugar y ganás y perdés es así bueno gente gracias por todo y para todos los uruguayos hinchas de Peñarol Intermedio empieza este fin de semana y va a haber video de reacciones dale gracias por todo gente nos vemos chao